1, 2, 3, they gonna run back to me They always wanna come back to me Buenos días chicas, ¿cómo están mis preciosuras? Bienvenidas al canal Ya es viernes, el cuerpo lo sabe chicas Y bueno, pues Yo comienzo mi día aquí chicas Miren, me acabo de bañar Son las 11 de la mañana Me voy a Tomar mis pastillas Mis pastillas que ya saben que siempre me tomo chicas Me tocan las de la mañana Y También me voy a tomar el colágeno Que ya les había enseñado Que voy a probarlo por 4 días Y ya el miércoles que vaya pues me lo compro Y bueno, me voy a tomar un cafecito chicas Miren quien anda aquí Frijol Frijol ahorita es el El rey de la casa Porque Jimena no está Y allá anda Bien contento nada más detrás de mí Y bueno Chicas, hoy estamos a 14 de septiembre Y bueno pues Les doy la bienvenida Yo traigo el pelo así porque lo estoy dejando Natural porque me lo voy a planchar Voy a ir a comprar una carne Porque mañana vamos a hacer carne asada Va a venir Leti y Ángel Y como va mi esposo a pedir la pelea Entonces vamos a hacer una carne asada Pero como va a salir súper tarde Hoy me dejó hacer muchas cosas Voy a comprar la carne Las cosas para la carne asada Y voy a ir a recoger su cheque chicas Yo tenía mucho que no me mandaba Pero bueno, ni modo Este, pero bueno Me voy a tomar esto Mis preciosas Me voy a tomar mi cafecito Y yo las miro en un ratito ¿Ok? Para no espantarlas Porque miren Tengo mi cara toda brillosa Porque bueno Me barré todas las cremas Miren los barrillos que me salieron Donde me dejé de tomar las pastillitas Pero ya las reanudeo Ya las reanudeo otra vez Así que bueno Espero y se vayan Este, pero bueno chicas Solo quería decirles Hola, bienvenidas aquí al canal Y nos vemos en un ratitín ¿Ok? Bueno chicas Pues ya este Ya no les grabé nada Porque me puse a editar mi video Que tengo que subir hoy al canal Y este Ya me arreglé Vean Ya me puse bonita Que andaba toda Este Ya ven recién bañada Y con el pelo todo alborotado Me hice este maquillaje Bien sencillito Ya saben Mis maquillajes Del diario Y exageré con el iluminador Como siempre Este Y me puse este Este yamsu Vean Porque afuera chicas Les cuento que está Pero demasiado caliente Y bueno Yo ya me voy mis bellas Ya nada más estoy esperando Que lleguen las niñas Y me voy a ir a comprar la carne Y de ahí nos vamos a ir a comer Vamos a ir a Olive Garden Con mi comadrita Y de ahí nos vamos a ir A dar la vuelta un rato Allá al mall de Georgia Ya que está cerquita Así que Y me salvé chicas Me salvé Ya no voy a ir a recoger El cheque de mi esposo Porque un amigo de él Que también trabaja Para la misma Compañía Pasó por los cheques Pasó por el cheque de mi esposo Y también pasó por el cheque de él Así que Ya me salvé Así que bueno mis bellas Pues este Ya nos vamos A Junior Lo voy a ir a dejar Al mall Porque él va con sus amigos Y yo me voy Allá a comer Y que les iba a decir Y al rato Vamos a ir otra vez al cine Mi amor Y yo Vamos a ir a ver una movie Porque es una movie Que queremos mirar Y mañana no va a haber tiempo Porque mañana vamos a ver la pelea Y a mi el domingo Casi no me gusta ir al cine Así que Pero bueno mis bellas Hermosuras Adoradas del alma Yo las veo en un ratito Ok Ya me voy a salir para afuera Porque ya nada más Van a llegar las niñas Y voy a pegar a Jimena otra vez Porque ya me la imagino Va a llegar bien greñuda Bueno chicas Pues ya venimos Llegando aquí A Olive Garden Me traje a Maisie Porque pobrecita Me dice Tía ¿Dónde vas? Quiero ir Le digo ok Mami vente vamos Hola chicas Me gusta mucho Olive Garden ¿Te gusta mucho Olive Garden? Y mi mamá Baby Y el loco Bueno aquí venimos llegando Chicas Jimena venía Bien dormida Dame la mano Ya fui a hacer mandados Vengo con el trasero Chicas Pero bien sudado Porque está Calientísimo Y fui manejar Hasta bien lejos Y ahorita apenas Vengo llegando aquí Chicas me está esperando Mi comadre Déjenme las veas Un rato Wow Que porte Mi comadre Bien guapa ¿Qué tal ella? ¿Qué tal ella? Bien Barbie Bien elegante Bien elegante Saluden a su madrina Saluda a Maisie Hola Maisie ¿Qué tal ella? ¿Qué tal ella? ¿Qué tal ella? ¿Qué tal ella? Mi mamá Hace mucho spray en ella Hola Javiercito Mira tú bien grandote Igualito a tu abuelo Bueno chicas Pues ya estamos aquí adentro En Olive Garden Vamos a empezar Con la ensaladita Riquísima Y acá está Jimenita Bien contenta Mi niña Ya se comió Sus Chasey Breads Y Este Aquí tengo ya Mi limonada favorita Allá está Maisie Maisie Hola chicas Me gusta Acá está mi Yeya Y acá está el nieto De mi comadre Y a mi comadre No se las grabo Porque no quiere Hace rato sí Pero ahorita ya no Así que bueno Vamos a empezar Con la ensalada Que se ve que está deliciosa Y después viene ya El plato Huevo Así que prometo Bueno chicas Pues ya salimos de comer Estamos aquí Un ratito aquí Con los niños Y mi comadre Está mirando un video mío Bien emocionada la banquera Que quiere aprender Es otra alumna ¿verdad? Sí Mi alumna Para mí Sí, mi alumna favorita Para mis clases de maquillaje Ey niños Jimena y Javier Véngase por acá Se anda sacando Todos el hombre Venita Que mi amor Y ahorita nos vamos Pues sí Comimos bien rico Chicas Delicioso Estuvo todo Ahorita ya nos vamos Vamos a ir a dar la vuelta Ahorita aquí al bol de Georgia Ya que está aquí enfrente Y ya luego me voy para la casa Para Voy a ir al cine Y con mi amor Bueno chicas Déjenme voy aquí A seguir platicando Con mi comadrita Mirza Y yo las veo En un ratito ¿Ok? Bueno chicas Pues venimos llegando Aquí al mall Bueno Vengo a traer a Valeria A Barnard 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 Viene a agarrar Unos libros Esta niña Le encanta mucho leer Lo bueno que me piden Libros Y Venimos llegando aquí Tengo libros Pero chicas He leído Todos ¿Quieres leer más? No tengo opciones Háganse para acá niñas Me gusta leer mis libros Pero no me gusta leerlos Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces venimos aquí A la librería Miren Les muestro Está aquí por el mall de Georgia Dame la mano mami Les muestro Miren aquí está Barnard 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 Hola chicas Hola chicas Y dame mena En mi Hola chicas Hola chicas Y dame mena Me gusta mom Me gusta disney And me gusta library Ok Váganse para acá Váganse para acá Ay 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 Sorry A ver dame la man Oh yeah And I'm gonna go in the library with you Wait Macy Espérate mamá No se vayan tanto para allá Que nos atropella un carro Nos planchan el traje Nos planchan el traje Y entonces sí Bueno ya Vamos a entrar aquí a la A la librería Mis preciosas Está bien caliente Calientisísimo Y eso que ya es bien tarde Ay sí Fresco Fresco Bueno Bueno chicas Miren qué bonita Yo nunca había venido a esta tienda aquí He ido a la que está por allá por mi casa Pero a esta no Vean qué bonito chicas Me gusta mucho el olor Ajá Ok Vamos a buscar los libros ¿Qué quiere? ¿Qué es? Ah están bonitos Ah están bonitos Ah sí Pero son tarjetas Mija No 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 toquen así porque se enojan Vénganse Vamos a ver los libros Vénganse Venita Come Miren qué bonitas chicas Vénganse La casa de Valeria Valeria le encantan los libros Mira este se ve muy interesante Oh yes Qué bonita ¿Cómo se llama? The house of dreams The house of dreams La casa de sueños Como quisiera poder saber inglés chicas Para poder leer tanto libro en inglés que hay aquí Pero bueno Mejor ni digo nada Porque no leo ni los de español No sé si se acuerdan del libro Que compré la otra vez Según me iba a poner a leer Nunca lo terminé Y ahí está el libro Y nunca lo terminé Nunca me cansa el tiempo a mí No No se estén peleando El chiquito libro para mami Menos para tu mamá Que está bien burra Sleeping beauty Pero tu mamá no habla inglés India Patarrajada India patarrajada India patarrajada Bajada de la sierra Puro tamborazo Ay 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 chicas Este Pues sí Dejenme voy a ayudarle a Valeria A buscar su libro Y las veo en un ratito Mis bellas Y también para Poner en orden a estas niñas Porque no quiero que se vayan a andar peleando Así que las veo en un ratito A ver qué libro llevas Estos tres libros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto A ver Deja a ver Esto es Ay mija no sé qué sea ¿Es un melón? Este Canelope Canelope En español Melón 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 Macy Melón Melón Qué menita Agua Bueno chicas Estamos aquí En Starbucks Venimos a comprar Que Macy Quería Una bebida Y pues ya aprovechando También compré algo Para mi Para Valeria Para Jimenita ¿Mary? Sí Mi Cuidado Macy No todavía se a quemar ¿Estás feliz Macy? Sí Mi Está ¿Qué? 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 Bueno yo me agarré un ice Y Jimenita se agarró un apio Yes Falta el mío Y bueno ahorita ya me voy para la casa chicas Porque ya me llega mi esposito Y nos vamos a ir al cine Te encanta ¿Verdad Macy? Sí Le he volteado Bueno chicas yo los miro en un ratito ¿Lo ve? ¿Te encanta Macy? Bueno mis vayas Las le van un ratito Thank you Bueno chicas Nos vemos en un ratito Se ve bien bonito Macy ¿Te gusta? Sí Bueno chicas Pues ya nos vamos Caminamos bastante Porque dejé la camioneta bien retirada De donde andábamos Entonces Caminamos muchísimo ¿Qué les iba a decir? Ay chicas ¿Qué creen que le duró bien poquito el gusto a mi Macy? Se le cayó su bebida A mi niña Pobrecita Nada más le había tomado bien poquito Y que se le cae Ay me dio tanta tristeza Y ahí ya Ya veníamos Pues ya veníamos afuera Ya el mall Ya lo cerraron Ya son las 9 Ya duramos bastante rato aquí en el mall Desde temprano hasta ahorita Duramos bien mucho rato Y este Pasé allá a Star Wars Porque ella quería Y Bien contenta venía mi hija con su bebida Pero Por venir ahí Jugando y bobeando Ahí todas las cosas que están afuera Se le resbaló Se trompezó Y se le resbaló El chocolate Le digo que se tome Que se tomara mi bebida Pero dice que no le gusta No le gusta el coffee Yo se me gusta el coffee Chicas ¿A ti si mami? Sí Y lloró bastante mi Macy Pobrecita Me dio tanta cosa Pero luego le vamos a ir a comprar Mañana Macy ¿Ok? Pobrecita de mi Macy Pobrecita de mi niña ¿Se lo vas a prestar para que no llore? No Voy a decir como dijo la abuelita de mi marido Esto tragarás Ay chicas Pero bueno mis bellas Ya voy a manejar Este Ando hasta acá saliendo de llori Así que ando muy retirada Retirada de mi casita Nada que hay enfrente Así que bueno Yo las veo ¿No la reseñó esta cosa o qué? Así que yo las veo más Más al ratito mis bellas ¿Ok? Porque como quiera miren Y se miran Bueno chicas Pues ya este Venimos llegando aquí Mi esposito y yo Nada más aquí Al Al cinema Vamos a ver una película Que se llama Paper Mints Algo así Pimienta Ajá Está bonita la historia Así que Ya se quedaron los niños Allí en la casa Y bueno Este Hay mucha gente Sí pero nosotros ya traemos La reservación Don't worry Nosotros ya traemos Los boletos comprados Ya tenemos la reservación Ya nada más escanear Oh Yo pensé que dices Que hay mucha gente Este Pero sí chicas Entonces este Vamos a entrar Y ahorita nos miramos En un ratito Ok Bueno chicas Nos vemos en un ratito Bueno chicas Pues ya estamos ¿De dónde? Figuré Si esto Todo esto Se va mal Quiero mis niños Que no Solo sito Y tomo Lo Hice Lo Hice Bueno chicas Pues ya salimos De De ver la película Y Déjenme decirles Mis bellas Que La película Se la recomiendo Si aún no la han visto Está muy Pero muy muy buena La historia La verdad Me fascinó Esa película Mucha mucha acción La verdad que sí Mucha acción Muy emocionante Así que vayan a verla Chicas Se llama Pe 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 Pero ahorita chicas Ya vamos para la casita Así que ya no voy a grabar más Acá mi esposito Ya voy durmiendo Mañana va a trabajar Y pues bueno ya mañana Sabadito Y por hoy chicas ya fue todo Muchas gracias por acompañarme En el vlog de hoy Ya vieron lo que hicimos el día de hoy mis bellas Así que bueno pues hasta mañana chicas Gracias, gracias por acompañarnos Y bueno pues nos miramos En otro video